¡Hey! ¡Hola a todos! Aquí presentes soy Amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en Minecraft en la modalidad de Lucky Island Ya me salió buena presentación, eh Es que la llevamos haciendo mucho tiempo porque ya somos unos fails y llevamos muriendo muchas veces Y nos interrumpen y de todo Y muchas veces que no estamos borrando las presentaciones, ¿verdad? Sí, las estuve borrando, pero bueno, ya vamos a ver qué tal nos va Estamos en Lucky Island, ya lo conocen varios, porque pues de Minecraft yo creo que la mayoría de Vegetta Y lo sube mucho de él, así que pues lo vamos a intentar hacer una buena partida Y más porque seamos niños ratas, eh, desgraciados Sabemos que todos ven Vegetta y los que dicen que los que ven Vegetta ellos también ya lo vieron Y esto también los hace un niño rata, así que cállense los cinco A ver, ¿qué crees que me tocó? A ver, toma, te doy este cinco Enderpearls Si nos vamos al centro Ah, sí, sí, pero hay que agarrar cosas Comida, aunque sea comida, y bloques Y los Lucky's y ya, nos vamos Yo tengo harto Al menos nos damos armas Vale, vale, vale Yo estoy haciendo la comida, eh, te encárgate de los bloques y las armas Y me hice comida Eso diciendo que yo estoy haciendo la comida Verdo, Verdo, tranquilo Soy el chef aquí, ¿qué pasó? Desapareciste Ah, que si me va, me va lagriado esto A ver, Protection Es que yo soy el chef Bueno, aunque sea comida tampoco es otra cosa, eh Sí, sí, sí No, ya no Quedó toda partida Tengo ganas de hacer algo y esferno Voy a romper No, no te suicides, no te suicides No, no, voy a quitar madera ¿Para qué? Vamos a esto Vamos a terminar ¿Tienes de esas? ¿Ya tienes las armas? Espérate, espérate, ahí hay uno Ahí uno nos va a matar Dios mío, ¿por qué pasas así? Yo te sigo, eh ¿Ya tienes las armas? No ¿Por qué? No tengo armas Espérate, creo que ya podemos pasar y correr de él El problema es que no le atinemos Yo sí le atino ¿Sí? Sí A ver, ¿tienes? ¿Dónde te doy? ¿Enderpell? Ajá ¡Ah! Te salió un pico, yo tengo bloques, voy por él No te avientes, no te avientes Espérate ¿Se cayó el vacío? Sí, arriba Ah, sí Sí, voy por él Ya, ya ¿Ya lo tienes? Ya, usé un enderpell Ahí te irá ¡Oh, ya podemos hacer armas! Ve por el bloque de hierro Y abajo hay diamantes Abajo hay diamantes, ah, sí Este, libero, gracias a nada, eso, pedecito chile ¡No, no los liberes! Me dan miedo ¿Me dan miedo? Me dan miedo los irrefish, amigos En serio, no sé por qué ¿Será porque hace cerrado estaban reventando? Sí, me salieron como un 20 Como un chingo, ¿no? Como un chingo Oye, no hay diamante esta vez No, pero hay más hierro Es bueno, es bueno, es bueno el hierro No, yo quiero un diamante ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Eres chiquista, eh! ¡Eres chiquista! ¿Ya picas todo el hierro al menos? Ya, 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 ya Ah, bueno Eres, eres productivo ¿Hago armas mejor? Te alcanza para las armaduras, ¿no? Adentro hay otro bloque de hierro Ya lo cogí Ah, entonces yo creo que sí te alcanza Espérate, mejor voy a hacer las espadas Porque armas no tienen Sí, obviamente, primero las armas y pico de hierro Para mí Vale, chicos, esperamos que nos salgan una buena partida ¿Verdad, Grillo? Sí, si no voy a subir esta ya porque Ya me cansé de la voz también ¡Uh! Además te ha quedado divertida Sí, la verdad, sí, sí, sí Si hubiéramos dejado las demás Hubiera quedado más Más épico, pero Más épico, pero Me traumé Se escuchaban ruidos raros en la casa de mi compañero Y mejor Sí Para los niños mejor no quiso poner nada Oye, hasta aquí creo hay otro ¿Hay otro hombre? Hay un buen hombre aquí ¡No tengo un verco explosivo! Es mi mejor arma en este juego, amigos Ah, de veras ¡No! ¡Vente a la Nerpel! ¡Ya soy en medio! ¡Vente al centro! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡En el medio! ¡En el medio! Espérate, voy a hacer dos pecheras No me alcanza, pero Mejor hago pantalones, ¿no? Tú apúrate, yo estoy aquí Espérame, espérame Espérate, tú tranquilo Estoy en el system para que no me maten Va, allá voy Andas ¿En dónde te posiste? Justo en la esquina Aquí estoy, aquí estoy Toma, toma ¡Hay un bloque de diamante allá! ¿Sí? Sí Ay, aquí estás ¿Me vas a dar eso o qué? Ya te lo vi Ah, sí Tengo hierro no cocinado, ¿eh? Hay que cocinarlo Ah, sí, sí Oh, mira, ven como papi Venga, ya lo tengo Tienes para una pechera de diamante Ah, sí Vamos, vente, pero ahorita la hacemos O mejor en vez de hacer esas pecheras Mejor de escena hacemos las espadas También, también, también Mira, ya encontré más esta Pensaste más que yo ¿Qué es? Es de hierro Pero bueno, bueno, bueno No me siento cómodo saltando aquí Es fácil, es fácil, es fácil No, o sea, es fácil pero Me siento muy lento ¿Esto es el medio? ¿En serio? Sí, esto es el medio ¿Qué pedo con esto? Está bien cagado Es una decepción Vamos a nos traerla Vamos a nos traerla otra vez Pero, ¿para qué? Pues para equiparnos Yo quiero la acción Los golpes Por eso Para equiparnos bien Ah, sí, ya voy por allá Ya me aventé Si es que llego pues Y no me ataca alguien Por la espalda Voy a hacer Las espadas, ¿vale? No, sigo saltando Soy muy lento aquí No me gusta Ah, ya voy a hacer con la lava No En vez de hacer esto Voy a hacer mejor unos Unos, este ¿Cómo se llama? No sé ¿Zapatos o sea? Ah, sí Me voy a ir por la orilla Me voy a arriesgar Pero Ya me cansé Mejor quedarte ahí en el medio Ay, ya tengo más hierro No, ya casi llego No, no soy un inútil A ver, no, tranquilo A ver, a ver Ya estoy aquí Ay, ay, ay Ay, me quedé buggeando Ayúdame Ayúdame Pega el lugar de algo Aquí atrás Ay, ay, ay Ya, ya me desbuggeé ¿Dónde estás? No te vi salir Pero Ah, aquí Estoy equipando Ya llevas botas de llamante Ten, ten, ten Aquí te las tiro Mejor de citas Mejor de citas Mejor de citas Mejor de citas Vale, vale, vale Esto más hay galletas No hay galletas Sí, es ¿Dónde estarán los demás? Oye, se nos queda uno Ah, de veras Te debo, es que Te debo, es que Tiramos el pat No Ese güey, qué pedo No lo tiré Ah, de veras no te he dado tu espada ¿Cómo era? Ah, sí Es que Ya nomás me faltan otros tres Y ya me hago Es lo que acabas Porque nos estamos aburriéndonos Viéndote nada más Ah, qué duro No, es que La gente se va a aburrir Oye, aquí hay otro Lo que Agárralo Agárralo Y me mata, ¿no? Un bloque de esmeralda No, no, ya Para hacer esto divertido Vamos a verlo Cuidado porque ya dos veces Nos quedamos contra uno Y los que morimos Vamos nosotros No lo hubieras dicho Estamos fe, ¿no? Va, va, va ¿Estás listo para la acción? Sí, ¿vamos al medio ¿A dónde? Ah, estoy hablando Ay, ¿qué pasó? Oye, no tienes No te veo, ¿dónde estás? No te veo Ah, ya te encontré Estoy liberando Los peces No, ¿por qué los liberas? Te puedo pasar En serio, ¿sabes? Ya me dio un saludo Ya me dio un conmigo Ay, ay, ay ¿Está en golpe? Quítate Te dije que sí Daniano Uy, me vine Ay, me pegaron ¿Para qué los liberas? Ay, 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 yo lo maté Ahí vienen más Ahí vienen más Ahí vienen más Ahí vienen más No, ya me voy a caer Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame A ver, vamos a comenzar Vamos a la isla de allá Está bien Eh, creo que no llegaste Sí, sí llegué ¿Sí llegaste? Sí A ver, esto me... Tome yo un buen Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo En la isla de al lado Por eso, pero yo caí arriba En la parte de arriba Hay agua Y toda la cosa Ay, ya te vi Y ahora, ¿dónde? A la otra ¡No! Caíste abajo, caíste abajo No te mueras No te mueras No te mueras Voy arriba, eh Ahí ya tengo otro pico Para ti ¿En serio? Sí Yo estoy arriba, eh Oye, yo caigo justo Siempre arriba Estoy del balcón otra vez Va, va, va Voy pa' arriba Voy pa' arriba No, por favor Ya, ya, ya Toma, toma Toma tu pico Eso ya es de abajo Ah, tú, ¿sabes? Tú, lo acá A ver ¿Sí me lleves mi tab? Sí, sí lo veo Estás en la casa Ah, ahí Ahí está tu pico ¿Dónde? Ah, ya lo dije Lo volviste a agarrar, ¿no? Sí, toma Tengo más diamante Ah, fechera No sé ¿Es que no encontramos Al enemigo este? No, güey Está muy escondido Tú, güey Toma Ah, me salió una tarta Me da pura comida ¿Por qué? Yo quiero ver Lo imposible Te ves bien Te ves bien muerto De hambre Me habían bloques De obsidiano Que te tiré tu casco Adentro de la tarta, ¿eh? ¿Eh? Te tiré tu casco Adentro de la tarta Es que estaba calmo Bueno, yo voy a... Una aclaración Esto No es a mis ojos Es a mi boca Lo siento La tengo muy llana Ajá, ¿dónde estás? Ah, estoy agarrando bloques Sí, pero ¿en dónde? Ah, ya te vi, ya te vi ¿Ves cómo rompe esta... Esta punta de bloques? O sea, es una... ¿Qué? ¿El pico? Sí, güey, lo rompe el mismo Aquí Ay, pensé que no se lo desmigo ¿Dónde estarás, eh? Ahí está, eh Ah ¿Qué, qué, qué? ¿Lo sirve, fish? No, no, no Ah Voy a agarrar más diamantitos Yo voy a agarrar bloques Porque ya lo tenemos De mi lado 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 Vale, vale, vale Con que ganemos esta partida Ya la tenemos Sí, sí, sí A ver Ya me quedó larga, ¿eh? Y todo A ver Sí, güey Ay, un pinche Disco de música No, están buenos los discos de música ¿Y para qué lo quiero? Léelo Léelo ¿Qué dice? Se cayó Se cayó Se cayó Se aventó por su vida Ok Sí, pues Y le dije que era un juguete Y no me hizo caso Como yo, ¿no? Se aventó por su vida Vale, vale Estoy en otra isla, ¿eh? ¿Dónde estás? Eh Y ahí se pone para otra isla Pero Ah, güey Uy, no En un tren más, este Llamas Ah, ya he ido Ah, ya me iba a caer Dios mío No, man Te caías Y juro que Vale, vale, vale Voy a hacer más fuente Voy a hacer otro fuente Porque este vato Este vato Está escondido Vale, sale camper Sí No hay que decir nada Porque luego también somos camper Como yo este día cambié A huevo Amamos Ya me tiro ¿Dónde estaba? Se cayó ¿En serio? Sí Nunca lo encontramos Pero bueno, amigos Aquí lo vamos a dejar Espero Ay, están viendo mi colita Espérenme Ya Espero les haya gustado Si quieren dejar su like Compartir el video con sus amigos O suscribirse Para haber más contenido así Se los voy a agradecer Y bueno, gracias a mi compañero Porque nos ayudó demasiado Aquí en la partida Sí, sí, sí Acá estamos otra vez Si quieren Si vemos que está Algo así como Unos tres likes Ahí en su video Se los volveremos a subir Pero también Ahora en mi canal ¿Vale? Sí, porque la verdad Está muy divertido Lucky Nos seguiremos jugando Nosotros de todas las armas Pero bueno Aquí lo voy a dejar Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós